Sé cómo le voy a hacer para olvidar lo que un día fue Lo que un día fue No sé cómo le voy a hacer para olvidar lo que un día fue Lo que un día fue Tanto que yo me acostumbré a siempre tenerte Pensé que esto era siempre Pero a ti, mi niña, esto no te importó Pero tú, mi niña, solo causas dolor Por favor, piensa en mí, por favor Ya no juegues con mi corazón Oh, 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 oh No juegues con mi corazón Lo que yo me acostumbré a siempre tenerte Pensé que esto era siempre En verdad no me lo esperé Pues me ilusioné Pues me ilusioné Y sin dudarte Pues me equivoqué Pero a ti, mi niña, esto no te importó Pero tú, mi niña, solo causas dolor Por favor, por favor Por favor, piensa en mí, por favor Ya no juegues con mi corazón Oh, 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 oh Bien, 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 bien Ya no juegues con mi corazón Gracias por ver el video